A poco no se está antojando, pues vénganse para acá, para Jaurigi, a probar este rico pollo al estilo Río Ramos. ¿Qué tal amigos de Internota? Bueno, nos queremos llevar ahora en sazón, en sazón, el pollo al estilo Río Ramos. Acompáñenos a ver esta deliciosa historia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Restauran los frenos. Muchas gracias. Silverio, hijo de Felipe. Sí, hijo del medio, como se dice, ¿verdad? Mi hermano más chico y el mayor, somos tres de familia y aquí estamos apoyando a mi mamá en lo del restaurante, para seguir con una tradición que tenemos de la familia de hace 30, 40 años. Estamos tratando que esto no se termine para beneficio de la comunidad y de la gente. Vamos a conocer el pollo. Sí, pásenle a su casa. Muchas gracias. Acompáñenos. Bueno amigos, pues estamos aquí con doña Felipa de Goyado González. Así es, sí señor. Así es. Ella es la que prepara todos estos ricos guisos, el asado, el pollo, el estilo Río Ramos. Tiene más de 40 años esta tradición. Sus papás lo iniciaron, ¿verdad? Don Vicente de Goyado y doña María González. Ok. Así es, en el río Ramos. ¿En el río Ramos? Así es, sí señor. ¿Por Loma Prieta? Sí, por Loma Prieta, de este lado de Loma Prieta. Ah. Perteneciendo a Allende. Perteneciendo a Allende. Así es. Entonces, esta tradición del pollo Ramos nació en Allende. En el río Ramos. ¿Y usted le siguió la tradición? Así es. Aquí estamos nosotros y están mis hijos. Pues mi esposo falleció, pero ellos están ahora con nosotros y mis nueras también. Perfecto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Aquí en Jaurio, 7 kilómetros de la carretera nacional. ¿Por qué? Primeramente el nombre y ¿cómo es? Pues el pollito es en salsa, ¿verdad? Lleva su higadito, su chilito morrón, también su tomatito de fresadilla y tomatito colorado. Son los ingredientes que lleva y su mantequita de cerdo también. Ok. Así es. ¿Y el nombre? Pues es pollito estilo río Ramos. Sí. Así es. ¿Nació ahí? Y ahora los frenos. Aquí ahora los frenos, pero nació en río Ramos. Ah. Con don Vicente y doña María. Y ahora estamos aquí con don Presiliano, que en paz descanse, y la señora Felipa. Entonces, el pollo ha sido río Ramos porque nació a orillas del río Ramos. Así es. Ahí es. Así es. Bueno, pues vamos a ver cómo cocina. Vemos que cocina a pura leña también, ¿verdad? Mire, aquí tenemos nuestro jarrito de frijoles. Ok. Aquí está nuestro jarrito, miren. Aquí está. Aquí está nuestro pollito en salsita. Yo creo que ya está acá en la mesa para que se sirva. Mire, aquí está nuestro arrocito. ¿Eh? Tortillas recién hechas. Tortillitas recién hechas. Eso. Para que saboreen mejor el pollito. Bueno, pues la felicito, la felicito mucho. Muchísimas gracias. Que no mueran estas tradiciones y que la gastronomía aumente más en muchos municipios. Claro que sí. Que la gente que todos nos estén viendo y que nos lo van a ver, que compartan este video. Pues invitamos a todos que vengan aquí al Jauri a restaurar los fresnos para que vengan y se deleten de un rico pollo. Claro que sí. Así, con mucho gusto. Aquí los esperamos. Será un gran placer para nosotros y toda mi familia. Ok. ¿Y qué vemos más aquí? Vemos también frijolitos refritos también. Claro, claro. Aquí están los frijolitos refritos también, mire. ¿Totopitos? Con totopitos, mire. Aquí están los totopitos también. Ajá. Y aquí está nuestro jarrito de frijolito también. ¿Y qué vemos acá? Aquí vemos unos machitos de cabrito también, mire. Ah. Aquí están también doraditos. Ok. Para gusto de ustedes, para servirles también en su mesa. ¿Has asado? Claro que sí, mire. Aquí está nuestro asadito. Tradición de restaurar los fresnos. Perfecto. Es un agazajo, en serio, de estar nosotros aquí acompañándola a usted. Y vemos que también su hijo ya. Mi hijo. Así. Pues son nuevas generaciones. Así es. Aquí están también con nosotros, ¿verdad? Con mucho gusto. Allá. Y qué bueno. Y vemos aquí. Tienen tradición. Miren nomás. Miren nomás. Estilo Río Ramos. Miren nomás. ¿A poco no se está antojando, eh? Pues vénganse para acá, para Jaurigui, a probar este rico pollo al estilo Río Ramos. Que lleva el nombre así porque nació en el Río Ramos. Exactamente. Con don Vicente y doña María, nuestros padres. ¿Cuántos años? Tenemos más de 40 años. 40 años. Aparte de la tradición de ellos, nosotros aquí 40 años. Ah. 40 años. Es lo que tenemos nosotros. Eso ya son generaciones más atrás. Ok. Pero que aquí están, ¿verdad? Presentes como si fueran los del primer día que ellos se iniciaron. Perfecto. Oye, ¿y con qué lo acompaña? Aparte del pollito, ¿qué lo quiere? Aquí se acompaña con sopita de arroz. Ajá. Con frijolitos. Miren nomás. Y aquí hay pollito frito y está su salsita también. Hombre. Aquí está su molcajetito también, con su limoncito. Miren nomás. Y aquí están las tortillitas calientitas recién hechas. Bueno, pues vamos a probar con su permiso. A ver cómo sabe. Claro que sí, claro que sí. Con ese fin se preparó todo esto. Perfecto. Con darles gusto, ¿verdad? Y que se sientan contentos. Pues vamos a probar tanto el pollo al estilo. Río Ramos, aquí con nuestra amiga Doña Felipa. Vamos a ver si nos antojamos. ¿Sabes cuánto está su salsita molcajeteada? ¿Su frijolito? Su frijolito también. Oiga, me consiente más que mi esposa, oiga. Ah, pues qué bueno. Mire. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Aquí vamos a hacer los frijolitos. Sí. Y el toque final que es la tortilla recién hecha. Vamos a probar el pollito al estilo de Oro Ramos, aquí. Cortesía de Doña Felipa. Mira nomás. Y vamos a echarle tanta salsita. Tantos frijolitos. Y lo envallamos con tanto de salsita. Y vamos a darle a ver qué tal sabe. Riquísimo. Pollo al estilo Río Ramos. Más de 40 años de tradición aquí, en Allende Nuevo Llan. Vénganse amigos, vénganse a disfrutar el rico pollo al estilo Río Ramos. ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en carretera Alfraile, en el kilómetro 7, en la localidad Jabrigué. Perfecto. ¿Algún teléfono? Es el teléfono 26-688-1045 y el 826-1358-005, para cualquier pedido a domicilio. Ok, ¿también nos llevan a domicilio? Sí, también lo llevamos a domicilio, en caso de que no puedan venir, se lo llevamos. Perfecto. Entonces, ya saben, llamen a estos números de teléfono. ¿Y también tienen páginas de Facebook? Como Restauran los Frenos, ahí aparecen todos nuestros platillos, la dirección y los teléfonos. Perfecto. Bueno, pues no. Muchas gracias y hasta luego. Mi esposo, él desde donde está, sabemos que él está contento de tenerlos aquí. Muchas gracias. Y de seguir nosotros con nuestra tradición. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!